Hola Albert, buen día. Salva Folgado, este men directe para CV Radio. Me agradaría que nos explicara si el Valencia va a incorporar algún futbolista para sustituir Ezequiel Garay, que nos confirme si el futbolista va a ser operado en las próximas horas y también que nos confirme si es posible el hecho de que el futbolista que incorpore ya no puede participar en la próxima eliminatoria de Lliga de Campeones. Gracias. Sí, buen día. Sí, Ezequiel serà operado en las próximas horas, como decís, es una confirmación. Y sí, es cierto, que estamos oberts a hacer alguna incorporación porque tenemos esta posibilidad. Y dentro de esta posibilidad sí que es cierto que en caso de incorporar un jugador no podía jugar a la Champions, no podía jugar a competiciones UEFA, no más competiciones locales. Siguiente pregunta, Orforo. Buenas, con el que hablaba del Diorías. En relación a la acción del Garay y a la situación, ¿cómo está Mangala? Es decir, ¿Mangala no está para ser un fijo en el planteamiento del equipo? ¿Cómo está el Mangala físicamente o en el equipo? Bien, Mangala está bien. Es un jugador más de la plantilla que hasta ahora no ha jugado demasiado, no lo hemos utilizado demasiado, pero está bien, está preparado y es un componente más de la plantilla. Siguiente pregunta, por favor. Sí, Mr. Rafael, desde el COPE. Le quería preguntar por la situación de Garay, la desgracia, evidentemente, que todos lamentamos. Estaba en una situación de la que usted ha hablado, de la posibilidad de la renovación, incluso llegó a hablar de que estaba todo ya apalabrado. ¿Penades abogaría por qué esa renovación vaya adelante? Es decir, ¿entiende que se tiene que seguir el curso abierto y que hay que renovar al futbolista a pesar de esta desgracia? Sí, pienso, como bien dices, que desde luego que tiene que seguir el curso abierto y así me consta. Lo primero de todo, pues bueno, que es una baja muy importante, que anímicamente es un golpe muy duro para el equipo, pero especialmente para Ezequiel en este caso, ¿no? Porque le va a tocar pasar por el quirófano, pasar por una situación dura, difícil, una lesión de larga duración, pero como dije en su momento, estaba muy cerca de llegarse a un acuerdo y ahora lo que queremos es que se opere en las próximas horas, se vuelva para Valencia y seguir con las conversaciones. Eso es lo que se va a hacer. Perdón, y cuando he dicho, me consta, es que le consta que el club tiene esa intención de seguir adelante y de renovar al futbolista como había ya encaminado. Sí, hombre, sí, vamos a seguir las conversaciones para intentar llegar a un acuerdo, está claro. Víctor Yudon de Acero, para Celades, ¿cuál es el partido más importante de la semana? ¿El de mañana o el del fin de semana contra Getafe? No, el de mañana, sin ninguna duda. Siempre lo hemos hecho así y ese es nuestro planteamiento. Mañana tenemos un partido de Copa contra un rival que los ha sido muy, muy bien. Está haciendo una temporada magnífica y especialmente en su campo, con un rendimiento muy, muy grande. Bueno, pues nada, pero no está nuestra mente, estamos focalizados en el partido. El partido de mañana, después ya el fin de semana ya llegará. Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas tardes. Luis Cortés, Radiomarca en directo. Bueno, pues el mercado, como tú has dicho, que aunque vais a intentar buscar, te da lo que te da. Y yo le quería preguntar si es también una buena oportunidad dentro de la desgracia para que Diacavide un paso hacia adelante, para que el central francés ya pueda ser un titular del Valencia en estos momentos en los que Garay esté lesionado. No sé cómo lo ves al jugador francés a pesar de su juventud y si piensas que ya puede dar un salto en ese escalafón de la plantilla para que pueda ser titular ya, Diacavide, para que pueda ser un hombre fuerte en el once titular. Gracias. Sí, bueno, pues es un jugador que confiamos mucho en él, independientemente de lo que ha sucedido ahora con Garay, confiamos mucho en él. Seguramente si no hubiese tenido la lesión que tuvo hubiese participado más, pero, bueno, seguramente es un momento para él también de dar un paso adelante y, bueno, poder tener un rendimiento mucho más continuo y, bueno, pero no tenemos ninguna duda de lo que nos puede dar, de que es un jugador que tenemos mucha confianza en él, a pesar de su juventud ya lleva unos cuantos años en el fútbol profesional y sabe lo que es la exigencia de un club como este y en ese aspecto pues confiamos mucho en su participación. Buen día, míster. Enricar, ¿cómo hubo per la Esports a punto? Le volía preguntar per dos noms propis. Primer, per Rodrigo, ¿cómo le veo? Después, unes horas después va a dir vosté que parlarían después de que se tancara en Mercadivert. ¿Cómo le troba después de haber estado a punto de fijar pel Barça? Y también per Guedes, le han visto muy bien. Pensa que podría estar ya para entrar en la convocatoria. Gracias. Sí, en el caso de Guedes sí, está bien. Ya porta bastantes entrenamientos y está disponible para entrar en la convocatoria. Demá lo veremos. Y en el caso de Rodrigo sí, vamos hablar durante el proceso del mercado oberto y hemos hablado ahora también cuando se ha acabado, cuando se ha cerrado el mercado. Y como lo he dicho el otro día, lo veo bien. El hecho de haber pasado por una situación como esta, yo creo que le ayuda a minimizar una mica la situación y a darle normalidad. Y ahí hay muchas ganas de poder jugar, de poder ayudar, de poder... Él lleva mucho tiempo aquí, está muy contento aquí, es un jugador muy, muy importante para nosotros, un jugador reconocido por todo el mundo, por la afición, por sus compañeros, por el club en general. Y para nuestra parte, como he dicho el otro día, una sorte poder tenerlo aquí, gaudirlo y disfrutarlo. Hola, Albert. Carlos Martínez de la Cadena Ser. Dos cosas. Una, por lo que has respondido antes respecto a la situación de la renovación de Ezequiel Garay, entiendo que tu idea sería que el club mantuviese los términos que se plantearon en las conversaciones que ya había antes de lesionarse, ¿no? No el hecho de que tenga una lesión grave pudiera influir para plantear una negociación a la baja. Esa una. Y dos, hay tiempo y habrá tiempo de hablar del partido contra el Atalanta, pero la situación es la que es, por lo que has explicado además de los límites que hay para inscribir jugadores. Pasar de poder jugar con la pareja de Gala, Garay y Gabriel, se va a pasar inevitablemente porque tanto en la ida como en la vuelta, la pareja de centrales sea, salvo que tengas otra cosa en la cabeza, Diacaví-Mangala. ¿Eso le restan muchas opciones al Valencia en esa eliminatoria? Bueno, como bien dices, falta mucho para ese partido. Todavía tenemos unos cuantos partidos antes y ya veremos cómo llegamos allí, a esa situación. Y lo que tenemos claro es que no vamos a poder jugar ni con Garay, desgraciadamente, ni con Gabriel. Entonces, bueno, llegado el día, veremos los juegos que tenemos disponibles y nos adaptaremos como hemos hecho siempre. Y en cuanto a la primera pregunta, pues mira, mi opinión sobre Garay sigue siendo la misma, independientemente de la lesión. Entonces, vuelvo a repetir que se van a retomar las conversaciones que estaban habiendo hasta antes de la lesión y bueno, y ojalá se pueda llegar a un acuerdo. Buenas tardes, Fernando Álvarez de Marca. Antes, en la primera respuesta, le he entendido que están abiertos, en el caso de un central, que están abiertos a la posibilidad de que llegue un nuevo central. Me gustaría saber su opinión. Si cree que debería el Valencia fichar un central, más allá de que no pueda ser inscrito en la Champions, pues por sus aspiraciones en la Liga. ¿Cuál es su opinión? Sí, bueno, pues como he dicho antes, estamos abiertos de esa situación. Estamos estudiando las diferentes alternativas que podamos tener, pero el mercado es mucho más reducido. Solo puedes fichar a alguien que esté en España. Entonces, el mercado es mucho más reducido, las opciones son menores y a partir de aquí, si entendemos que hay una buena opción, pues la estudiaremos con más detenimiento. Hola, Albert. Dos cosas. Ya una limitación reglamentaria, diría, para que el Valencia pueda reforzarse en determinadas condiciones en el mercado ahora. Después de que estancara la finestra de fichajes de Iber, me agradaría con eso si también hay limitaciones económicas en el club para incorporar futbolistas ahora. O mejor dicho, ¿cuál es la disponibilidad económica que tiene el Valencia para firmar a horas d'ara un central? I después, también he referido al central, ¿se va firmar cualsevol central para que estiga así como central suplente, que pueda intervindre en cualsevol problema que tenga la resta de centrals, o se va aprofitar y se va traer un central important que pueda jugar ya y que incluso pueda ser titular desplazante al central titular? Gracias. Bueno, una mica lo que le responde al teu company. Sí, anem a veure les opcions que hi ha i a partir d'aquí valorarem a partir del que hi hagi el que podem fer i el que creiem que és millor per l'equip i en quant al tema econòmic, hem començat a parlar i no hem intentat a parlar de temes econòmics i segurament no soc jo el més indicat per parlar d'aquestes coses. Albert, aquí otra vez. Ha pasado poco tiempo desde que se confirmó la lesión de Zekiel Garay y obviamente todavía queda sobre todo bastante para ese partido de Champions contra la Atalanta, pero ya te ha dado tiempo a pensar dentro de la plantilla, en el caso de que no fichéis, en alguien que pueda suplir a Garay y que no sea central, ya que también has dicho que a Mangala ha participado poco, un tipo coquelín que ya ha jugado de central en el Valencia. ¿Te ha dado tiempo a pensar en alguna alternativa que ya tengas dentro de la plantilla? Gracias. No, pero bueno, no es cuestión de en el caso de que no fichemos, es que aunque fichemos a alguien, aunque incorporemos a alguien, tampoco puede jugar en esos partidos de Champions, ¿no? Por lo tanto, cuando llegue el partido veremos de la gente que disponemos porque no tiene ningún sentido hablar ahora de algo que luego veremos los jugadores que tenemos, ¿no? Las lesiones llegan, las bajas llegan como llegan, entonces a partir de ahí nos adaptaremos, ¿no? Decía que Mangala es un jugador más de la plantilla, que no lo hemos utilizado mucho, pero que es un jugador más y que ocupa esa situación de central y que, bueno, es una alternativa más, ¿no? Y a partir de ahí, cuando lleguemos a los días previos al partido o a las horas previas al partido, dependiendo de la disponibilidad que tengamos de jugadores, pues decidiremos qué hacer. Hacemos dos o tres últimas preguntas, por favor. Ahí al fondo. Albert Salades, de nuevo. Ricardo Cogo, en Esports de Punta en Directe. Le quería preguntar pel Granada, un equipo expert en prórrogues, si me lo permito, porque ha jugado cuatro eliminatorios y tres les ha resuelto en la prórroga. Sí, 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 així és. La veritat és que sí. Bueno, és un equip molt dur, que costa molt guanyar i que ho està fent, torno a repetir, ho està fent molt bé a casa seva, especialment. Està fent una temporada molt, molt bona. Ha arribat a aquesta fase de Copa del Rei i després de la campionat de Lliga ho està fent molt bé. Després de l'ascens, doncs, bueno, un equip que està en una molt bona posició, que dóna sensacions molt bones, d'equip sòlid, d'equip que juga molt bé, d'equip molt difícil de guanyar i que, especialment a casa, ho està fent molt, molt bé. Bueno, és un partit molt dur, molt difícil, segur. Mister, jo quería preguntarle por això, por la eliminatoria de mañana, com afronta el equip ante la possibilitat de clasificarse para unes semifinales i seguir defininti el títol de Copa. Sí, lo afrontamos de la millor manera. Cuando me preguntava tu compañero si pensàbamos en el fin de semana antes del partit de mañana, no, pensàbamos en el partit de mañana i en afrontarlo de la millor manera, sabiendo de la dificultat que tenim, però, bueno, con la millor mentalitat. Vamos a intentar fer un bon partit i a anar amb la mentalitat adecuada per un partit, com no pot ser d'una manera, és molt difícil, segur. Sí, hasta ara ja han jugat dos eliminatorias a partit únic, però ha sigut contra l'equip de segure B. ¿Cambia el hecho de que sea un equip de primera i juegue en casa la forma de afrontar el partit? Bueno, cambia en que, teòricament, hi ha més dificultat, per el nivell del equip, encara que ja sabés que les dificultats que tenim els equipos de primera divisió per a guanyar a altres de segure o de segure B, con moltes similacions, con moltes situacions difíciles, però, home, indudablement, la categoria sempre marca, i el fet de jugar con tot un equip com Granada, que ho ha fet molt bé, i que en casa especialment està tenint un rendiment molt, molt alt, doncs està clar que és més complicat, clar que sí. Hola, Albert. L'Urdes de las provincias li volia preguntar per Gameiro i Gaia. Com estan? Si podran jugar o no? Bueno, doncs mira, el fet de donar demà la convocatòria, doncs és que hi ha alguns jugadors que estan, bueno, amb algunes dificultats, i per això esperem esperem a demà perdonar-la i, bueno, i en aquest cas, els que m'ho preguntes, Gameiro són dos dels que estan amb algunes dificultats i demà valorarem si poden venir, si poden jugar a Granada o no. Gràcies.